Benedicto XVI ha inaugurado hoy la estatua de San Marón, fundador de la Iglesia Maronita, extendida sobre todo en Siria y Líbano. La estatua, situada a la entrada de las tumbas de los papas, ha sido realizada por el escultor cordobés Marco Augusto Dueñas, desde el Vaticano Cristina Bazal. Benedicto XVI bendijo esta nueva escultura de mármol, situada en el lateral de la Basílica de San Pedro. Es de San Marón, el famoso santo libanés y padre de los maronitas. En su mano izquierda lleva una pequeña iglesia de estilo maronita y a sus pies hay una inscripción en árabe con un salmo. Junto al papa estaba el presidente de la República del Líbano, Michel Suleiman, y el patriarca de Antioquía de los maronitas, el cardenal Nasrallah Sfair. La escultura mide casi 5 metros y medio y pesa 25.000 kilos. Su presencia en el Vaticano es muy simbólica. San Marón fundó la Iglesia de los maronitas, de rito oriental y en comunión con Roma, que está celebrando su año jubilar. El cardenal Angelo Comastri señaló que esta ceremonia es un gesto de afecto y agradecimiento a la Iglesia maronita que tanto ha sufrido a lo largo de los siglos. Esta es la última hornacina disponible en el perímetro externo de la Basílica de San Pedro. San Marón, por tanto, cierra la lista de santos que rodean la tumba del apóstol San Pedro junto al lugar de su martirio en la colina vaticana. La Iglesia maronita encargó esta estatua al escultor español Marco Augusto Dueñas. Es su segunda estatua situada en San Pedro. También hizo la de la santa española Rafaela Porras. Ahora el Vaticano buscará un lugar para colocar nuevas estatuas de santos que desee destacar junto al corazón de la cristiandad.